¡Oh! Tremenda definición, sacó toda su magia, puso todo su fútbol a la disposición, ¡qué pedazo de gol que ha clavado! Fíjate qué regalito nos deja este jugador, una definición de Rabona impresionante, me hace recordar las otras épocas de aquella que en el postrero se sabían hacer esas cosas.